bueno señores seguimos avanzando en el corre con que lo habíamos dejado un poquito ahí asolado pero volvemos a la acción a ver si se me escucha bien hola 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 todo perfecto por aquí y todo perfecto por acá fenomenal bueno como ya saben nos quedamos en las misiones del pulpo así que vamos a por él a ver que pasa a ver misiones van a merlin pulpit llega la guardia del pulpo 570 ahí está la guardia del pulpo niña nidia flores ha salido a cazar y el pulpo está huyendo alcanzadlo y protegerlo para que puedas un momento un momento un momento un momento es para que el sueño vaya por ella y 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 Déjame subir un poquito más el volumen Ahora sí Un dron en el aire Abriendo fuego ¿Ya está? Joder, anda que no me he motivado Se dirigen hacia aquí Despejado por aquí Cuidado, hay enemigos cerca Tengo delante el refugio del pulpo Esperaremos a que salga Dime ¿Esta mierda es de qué? El directo que está puesto Sí, ¿qué pasó? Nada, tú siempre dices ¿Eres esta mierda Que no pones el directo? Nuestro hombre, adelante Ah, va, va, va Que no lo había pillado No, no, siempre lo viento no lo había pillado La te de correr es un normal Este tío es tonto Este tío es tonto Pero vamos a no poder Ven para acá Ven, quietito ¿Estás a estar quietito ya? ¿No? Te voy a tener que proteger Disparar una pierna ¿O qué? Este voy a seguir haciendo perder el tiempo Ah, vale Que tenemos que proteger al pulpo Mientras se dirige al aeropuerto Tío, deberíamos seguir jugando este juego Tío, está muy guapo ¿Sabes que al final Que había que hacer en la misión, José? ¿Me oyes? ¿Tiempo? Ah, no te oigo ¿Estás abrido? ¿Ahora me oyes? Sí, yo no te oigo Vale, ¿sabes que había que hacer al final De la misión, José? Simple y llanamente Lo más sencillo del puto mundo Meter el camión Y ya está No había que hacer más locura Nada, nada, nada Simple y llanamente Meter el camión Y nosotros vueltos locos Disparando Que si el sigilo Dije, ¿de más de hacerlo Antes de comenzar el directo? José, y al final era así Que también podíamos haberlo buscado en internet Sí, pero no es nuestro fuerte La inteligencia no va con nosotros Vuelvetela a descargar, cabrón No seas mierda, tío Este modo de historia No lo estábamos pasando entre los dos Aunque el sigilo no es tu fuerte, tío Corre, corre, corre Corre, 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 corre Amas y carrito Te pase, bye Amas y capir ¿Sabes? ¿Sabes? Parece que Santa Blanca tendrá que iniciar De nuevo su operación de blanqueo La misión continúa Recibido, estamos en contacto También corto Video disponible ¿Qué guapo está aquí? Pues nada, ahora por Nidia Nada de excusas Ni justificaciones Ni nada Nidia sabía que debía solucionarlo Antes de que la encontraran Pues nada Ahora por Nidia ¿Dónde está Nidia ahora? Los esbirros de madre coca Pasan por una granja local Todas las noches Para llevarse la hoja de coca Ah, no, sí, está muerto Está muerto Este era muy difícil La misión San Mateo Tengo que ir hasta Pucara Pucara y por Malca Y por Caimane 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 7,8 kilómetros Switch 7,8 kilómetros Que lo meto Literal Ni 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 Joder, lo que me va Ven acá la vendimia Joder, lo que me va Ame si carretas Bajaíse Land rock Vamos a disparar el land rock Land rock El servido de De la rock entrando en un cajudo Si, en el pil Puto animal Es malo, la hice loco Es verdad, eso que tiene Es normal Era una top También está todo el día en el gimnasio Hermano No colabora con lo feo 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 Iniciando saque Atención gente de Bolivia Aquí DJ Vamo, 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 vamo El cárter de Santa Blanca informa que vamos a empezar Vamos DJ Perico Como dice Ame si carretas 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 Que se un pión Y tu que estás buenísimo hermano Lo tienes todo Es obviamente precioso ti No sé como lo hace No lo sé ni yo No lo sé de gallardos? o como es? madre de dios, pero por ejemplo estaba aquí finiterme esto es de finita, finiterme la pasajera no es subnormal ¿a que solo puede ir de pasajero? ¿cómo funciona esto? ah, conducir, exacto vale, ya piloto yo muy bien, preparado esto es simple esto se va a avanzar rápido te to, te to, te to, te to simple se me te to simple es precioso nos colaboramos con lo feo se llama de lo feo no, mi rapeta no se sigue pero a ti no se sigue guapo te salio guapo todos los días o es que solo no, es que solo, es no vibro que pesado el tío que tío mas pesado hermano no, no, no bueno, si estamos en Pucara, que es el del PIB Pucanus un gajo cutano no con la hora o lo feo fijaos en ese avión de carga del cartel parece listo para despegar si los muy inútiles se han dejado las llaves puestas se merecían haber acabado así vamos a por él vale sería importante ahí evidente el mamón es importante no me esperaba una presa tan grande la utilizan para irrigar los campos parece algo excesivo alguien tenía demasiada confianza en la agricultura boliviana cojones esto es un castillo y es importante eso es por ley eso es por ley como se lanzaba vamos con los autos Santa Blanca no se separa sus marcos tengo un ébolo bastante grande como para querer algo así para cuando muera ¿qué? ¿eres del asil? ¿por qué no? no conozco a nadie de las fuerzas especiales que necesite algo así Bowman, estamos en Pucara ¿conoces al insoportable DJ Perico de Radio Santa Blanca? la ISA ha podido determinar que la emisora de radio principal se encuentra en Pucara así que Perico debería de andar cerca ¿para qué lo queremos? debéis recurrir a vuestro encanto personal para conseguir que DJ Perico emita un discurso de pancantari así la figura de los rebeldes saldrá reforzada y el cartel quedará en mal lugar persuadir, cambiar e influir, ¿no? ¿alguna pista sobre su posición? seguimos buscando pero ni siquiera sabemos qué aspecto tiene buscad información encontradlo, utilizadlo os avisaré si logramos determinar desplegando dron entendido, allá voy veo un segundo objetivo recibido, objetivo señalado disparad, venga objetivo eliminado vale, todo sigue bien no te muevas que te van a ver despejado do ¿Ahora qué hago, tío? Si me has perdido que Hansel y Y, ¿te lo viste? Eso ya es eso. Hay actividad enemiga cerca. ¿Ahora qué hago, tío? Ahí hay un teniente del cartel. Cerca del mortero. Puedo ver otro objetivo. Hay otro objetivo. Calma, todo bajo control. Hay otro objetivo. Avisado un generador. Desapagamos los huecos. Y tres son multitud. Entendido. Ya voy para allá. Buscaré una buena ubicación. Objetivo señalado. Cuanto digas, líder. Eliminado. No. Puta, marica. Joder, aquí vienen Granada, toma ya No tienen electricidad Esto es la caldera Hice el pibón, hermano Hice el pibón Aquí, hijo de la gran puta Despejado por aquí Y se llama de lo feo Hice el pibón Es cuestión de segundos que se nos echa el último Hice el pibón Y a la una y cuarto me dice Da un momento Bueno, un momento no Un ahorita más o menos Le pongo, vale A la una y cuarto A las dos y media Ya lo tienes A las siete menos diez Tienes aquello A las nueve y diez me contesta A las nueve y diez Me dice, lo tengo que hacer mañana Por la mañana Le puse Pero si me dijiste una hora Me dice, no pude Tú me vas a tratar de complicar Lo que has sigo teniendo Claro, porque si no se te va a complicar Mañana puedo retirar, por ejemplo Dive finanzas Y de esas cosas No, es que dime finanzas Ya no puedo retirar Ni hacer nada Porque me dijeron Que tengo que poner Un puto documento Sea pasaporte O el DNI Con el chiquito Esto es normal No me lo ha podido coger Y finanzas No puedo hacer nada Con ellos de momento Por eso, por eso te digo Que de momento Es normal, de verdad Dios ¿La cd-person? ¿La cd-person? Pregunto Igual Yo no sé Cómo se te cae Un puto chip del DNI Y si es tan tranquilo Con tu vida Como si fuera Que se te cayó Dos céntimos No, no No, no No, no Si, si Si te dice Y Ricky me cogió Y me dijo Piero gusto Ya lo sabía yo Lo avisé Y luego Ricky me dice Vamos a parar La plataforma Vamos a ver Con Jorge Hasta que tengamos Un documento O sea, pasaporte O tal Y su puta madre Dios 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 Y tú Y tú se me muere Se me muere Se me muere Es que es la comida Se lo dije Se lo dije El día Que le metí la plataforma Se lo dije Vete A una comisaría Que el chip Lo ponen En este momento No tarda nada Pero una comisaría Si, si Yo voy Yo voy Yo voy Yo voy Hace como una semana O así El 12 de octubre Lo metí Bueno, un día antes Estamos a día 19 Y todavía no hay Es que no te estoy pidiendo Nada difícil Lo único que te estoy pidiendo Es que vaya Es que ya no es por mí Porque ahora el dinero yo Es porque Te pillan con el puto Te van a meter una multa Te vas a tener que estar Trabajando 10 años Para pagarla Me cago conmigo Que siempre es un mini mantenido Por eso no se mueve hermano Ya tienes ahí la aplicación Puta rabia de gente Está trabajando con el padre En una obra sobre él Pero que vamos Que él no hace nada Porque más va Porque es un guardia Y se gana 100 euros Y ya se piensa Que con ganar 100 euros Ya es el dueño del mundo Y ya Dios Bastista Está todo el día Que si me compro esto Que si me compro otro Que si para aquí Que si para allá Flaco Es un solo 100 euros Es un solo Que no le da para mucho Porque encima El tío es un calzorrazo Y una tía le dice Me cobran esta camisa Y su nombre me lo dice La compra Solo para follar Y luego no folla Y que tú ensurriabas Un helicóptero abajo Me cabreo Porque me puse esta mañana Con el puto Excel Yo sin entender nada Del Excel Porque si yo no entiendo El Excel Se tuvo que poner mi suegra A mi lado Al igual Y no entiendo nada Para hacerle Excel A este hombre Para llevárselo bien Todo ordenado Y luego El suelo normal Al menos Pero no tuviste que pagar Este mes 1100 pavos ¿1100 pavos? ¿Ahora que tuviste que pagar 1100 pavos? Hijo de puta 1100 euro Cosas mi niño Cosas No, porque a lo mejor La respuesta Te depende más Es España Te cobran hasta por respirar Solo me jode Te cobran por respirar Solo te digo Que piensa Que este mes Se fueron 500 El abogado Y 150 A pagar Entonces ya Ahí solo con eso Ya son 650 Pero como estamos en directo No voy a decir lo otro Pero Si Todos sabemos Pero he tenido que pagar Muchos gastos Y muchas mierdas Y muchas cosas Entonces pues Todos los males 1100 pavos Arque no son mis gastos normales Pero Pero este mesito Con esto Y ya está Pero bueno Por eso digo Próximo se hace dinero Y ya está Y yo que sé Es que tampoco Vas a ir detrás del dinero Todo raro Si no Te amargas Y Olvídate Aquí está claro Que si vas detrás del dinero Lo único que pasa del dinero Es cubrir de ti No, no Por eso mismo te digo O sea Lo único que tienes que hacer Es Como siempre digo yo Eso que no No puedes estar todo el rato Yendo detrás del dinero Hay veces que el dinero Tiene que venir hacia ti Sin que tú hagas nada O sea Sin que tú hagas nada Que tú hagas cosas Pero me refiero Que no Eso es lo que quiere La mayoría de los españoles Que el dinero Venga a ellos Y no iban a hacer nada No, no Te estoy hablando de Da igual Dejalo No, yo te digo Que eso es lo que quiere La mitad de los españoles Yo sé que él no está diciendo eso Me refiero Que la mitad de los españoles Lo que quiere es eso Que el dinero les venga Sin ellos hacer una mierda O sea Que les venga dinero Sin nada Sin hacer nada Sin de cuenta Es solamente la idea española Si va de mal Pues se quejan Pero Claro Pero es que obviamente Jorge Es que no llora No mama Es que no llora No mama Hay que Hay que quejarse Hay que quejarse Pero No hagas nada Por cambiarlo Pero quejate Que no No eres un español Al menos este tipo De situaciones Vas a saber Quien está En buena Quien está en mala Quien sí Quien no No todos los meses Van a ser color de rosa Evidentemente No vamos Que llevo tres meses Que han sido una mierda Bueno Ya vendrán más que vendrá Exactamente tío Todo tiene pinta de que sí Así que por eso estoy contento Y unos meses En plan Es más Hoy me dieron La mejor noticia Que me puede andar En mi vida La polla Es lo petado Que se te oye ¿En serio? Se oye mal el directo A ver No sé si se oye bien ¿Quién fue? Juan Mix Él es Juan Mix Y como lo trancé El sábado le muerde una oreja Este sábado no tenía un cliente No Dani O algo de eso Si Estuve hablando con él Y tal Y me dijo Bueno tal Cuando quedemos en persona Me lo explicas mejor Tal Y yo Ok El sábado lo veo sí o sí Porque me viene a ver el partido ¿Va a jugar a fútbol de eso? No Me viene a ver el partido Y luego yo voy a ir a verlo jugar Que juega después de mí O sea Cuando yo termine el partido Él estará en el campo Ya básicamente Él juega a las seis Y lo voy a ir a ver sí o sí Así que Y tú vas a hacer lo de Pedrit A ver A lo otro también De verdad Ay la gente Es que Una mala hostia Yo mi hijo Aquí te agobías tanto Retrasado Como eso Por ejemplo Ifa ¿Puedo jugar? ¿Puedo hacer algo tío? Bienvenido a mi mon Joder No entiendo ¿Por qué te estresan Tanto los fracasados? Oiga Jorge Ya lo entiendo El camión está intentando oír ¿Esto quiere decir Que tú también lo eres? Sí Yo lo soy ¿Te estás a cumplir? Sí, sí, sí Por eso Yo lo soy Y yo admito Que yo toqué Y toco todavía Mucho la pobre Pero flaco Hay cosas que no logro entender No me entro No me entro Bien, misión completada Vámonos Vámonos ¿Qué para qué fue? La polla, la polla, la polla, la polla La polla, la polla, la polla Vale El número de acomar En 10 días Si no lo recargo Fuera Que me suba la polla Entonces no me puedo transformar con él Pero Si me invitas y jugamos juntos Tienes el dinero ahora Vale Pues yo estoy aquí jugando A un poco de móvil Con la buena No, con la buena No, con la buena No, con la buena No, con la buena La buena La idea es jugar todos ETA O algo de eso, cabrón Si me dejan Mejor a la recompensa Que me falta ganar 5 partidos Y yo juego a lo que tú quieras Como sea el GTA O a lo que sea A su sola país Verón, calvo Segunda vez que me sale Ya Segunda vez que me sale No te vale No te vale Te cuento Adelaciones Tenemos la posible ubicación De la estación de radio De DJ Perico Ida a ver DJ Perico Tócate los huevos No, con la buena Con los feos Tepo Tepo Un pibón como un burro Ustedes ignoraban más Ustedes ignoraban más Jorge Yo Esto sé que es una pregunta estúpida Me va a decir que no Seguramente Pero Pero el sábado Vienes al partido Desde que yo tenga otra vez coche O esté activo Sabes que voy a ir todos los sábados Y picharía por cualquier equipo A ver, jugamos No sé si esto termina bien Pero jugamos a las 4 menos cuarto Sí, no, no Esta vez hubiese sido clave Esta vez hubiese sido clave Porque me venía bien Dentro de lo que cabe Para el horario de cuando tengo coche Pero volvemos a la misma Bro, que ya no depende ni de mí ya Depende del coche Y si sale mi madre Bueno, el coche no, más bien Depende de tu madre Fuera del coche Ahora no me lo pongas más difícil Vámonos Todos los maleantes Haciendo Willy Las motores de colores Como el pelo de Billy Dejo en la gata Enrolándome un philly Uy, no Llevo dos días sin entrar al cifo A ver qué han metido Aparte de una puta mierda Radamel Colacao El lesión ese se lo hace tu padre Ahora de icono máximo 86 Mira, veis Esto es lo que quería hacer Medio lo del mega sobre Te vale 5.000 monedas nada más Te piden 3 ligas máximo Y dos jugadores de primera Caminante brasileño SD Bobby Firminián No, tienes que decir Bobby Bobby Firminián Mi madre Mira, Ruth Laker Portugués Delantero Cristiano Todo tiene que valer Esa putísima mierda Flaco Cristiano No sé Este hombre lo tía Tiene que valer Una pasta Se llama esto Irrompible Vale Soluciones SBC Radamel Colacao Un breakable 5.500 monedas 5.500 monedas Eso es 2.200 Que imagínate Perdón, estamos allá Vale Deportero Jasper Files Y Deportero Jasper Models Y Deportero Nyegi Nyegi Jasper Deporteros Los Los ¿Tú lo conoces? No Si claro Ah, no, ese no te lo presentaba Sí, yo lo presentaba O si no te lo presentaba No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Conocen más amigos míos Que yo tuyos, eh, José No, no, no No, no No, no No, no No, no ¿Eh? Mira, amigo, ¿tienes conocido? Es verdad, amigo, solo tú. Porque Dani es mi amante. Conozco más amigos tuyos que tú míos. Sí. Sí. Y que voy a ir a ver a José el sábado, el sábado hasta el viernes, jugar y le voy a gritar... ¿A la acuesta? No, a la acuesta no. A mi barrio, donde me dejas tú. En el campo fútbol. Eso, taco. Es que confundo la acuesta, porque como siempre... Eh, yo sabía. Yo se la dije a José ahí. Yo le dije, pero si esos tíos juegan aquí, en San Matías. Que más es que imposible, bro. Yo creo que les pilla bien. A mí me pilla de loco. Yo creo que quince minutitos caminando y llego, ¿eh? Pero quince minutitos porque me paro en las multitiendas, y me dice, me compro un Monster, que si esto... Tú sabes, hermano, tío. A esa fecha ahí, a la grada. Me toque yo de puta. ¿Te imaginas? Hermano, no me toque los cojones que aviso al próximo Matías. ¡Ey, maricona! ¡Preventado! ¡No toques al chiquillo! ¡Que te espero las salidas! ¡Normal de vida! ¡Te parto como un cigarro! ¡Reventado! En realidad, quizás fuera de casa... Tuviera más gente que dentro. ¡Si, si, si! No, 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 no. Nuestro equipo ahí... Ahí antes están... Van todos los juveniles. Y... Y ahora me peña, ¿eh? Imagina, en mitad del partido... En mitad del partido le metes un palo a uno... Y grito yo... ¡Venga, jódete, maricón! ¡Me pone la pierna floja! De toda esta conversación... Solo he entendido... El tipo... Todo lo me alejante... Haciendo Willy... La mentora de colores... Con el pelo de Billy... ¿Cómo te invito, hermano? No me deja. Eh... Vete a jugar... Donde está lo de... Ah... Yo me acuerdo, yo me acuerdo, yo me acuerdo. Eh... Si te esperas que estoy haciendo un... Un bisbib... Para que me den un megasobre. De acuerdo. No te invítame, llame uno ahora, así que... No colaboras con Lofeu... Y se llama de Lofeu... Ah, pues sí... Eh... Si, ¿no? De paz... De paz... Hice los tolos males antes... Haciendo Willy... Las mentores de colores... Como el pelo de Billy... No, ni, no... Es de pa' mí... Este, ¿quién es? 38... Joey Berman... ¿Quién es? Joder, ya lo tengo también... Me voy a cagar en Dios... Me voy a cagar en la madre del diablo... ¿Qué dijeron? Que te pillaron con alma... Ah, ¿quién? Te habla como si tú estabas ahí... Voy a irte con alma, caos... Me colabora con Lofeu... También lo tengo, flaco... Me voy a cagar en Dios... Me voy a cagar en Dios... No, pero... Sí... Son unas bonitas jetas... Eh... Sí, pero... Aero... Pintado, ¿no? Sí, son unas buenas... Eso es un motarro como... Pintado... Que chingados esperan... A partir de ser la madre con todos... ¡Que chingados esperan! A partir de ser la madre con todos... Aquí son las gatas que les gusta el perreo... Aquí son las gatas que les gusta el perreo... Y se llama de los feo... Feo, feo, feo... Todo está lo que le gusta el maleanteo... el sopeteo, el billeteo todos los maleantes hacen no huir y las montonadas de colores como el pelo de Billy no di nada, son de panini ¿los ojos? ¿las que me dijeron? un punto diario ¿querés el pivot más máximo? pues te mintieron ¿querés el pivot más máximo de todos los pivotes máximos? ¿con el pibe que lo desgasta? ¿los pibones que? te dijeron mal porque ahí me dijeron que habías tu no hables con el porque los pibones se desgastan hermano ¿con la buraco? no veo, ¿con la buraco? no veo, ¿con la buraco? y se llama de los feos venga, voy a hacer el... ya me meto estoy... voy a abrir el sobre ya, ¿vale? voy a abrir el sobre ya ¿dónde fucking coin está esta mierda? ¿una mierda? ¿una putísima mierda? ¿o una extra putísima mierda? un panel un panel ¿un panel? vale un panel ni tan mal ni tan mal nada mal la sepa va fatal, está causando interferencias ¿qué necesitas? ¿qué necesitas? ¿qué necesitas? ¿pas? ¿son buenos? es lo que dijo él es lo que dijo él ¿what do you read bro? ¿what do you read bro? claro ¿no dijo que la toco Iori? eh... ¿what do you read box? son weird ¿qué quiero un inhibidor? ¿qué quiero un inhibidor? te voy a comer el saba para que veas tu inhibidor no te voy a comer Uno, tres, tres, cuatro. El dron está jodido, hay interferencias. Asesina, ese culo te me va a matar. Asesina, ese culo te me va a matar. Bueno, voy a ir dejando este mini directo por aquí. ¿Me puedes explicar por qué este puto juego de mierda de Xbox City vale 99 mil monos? Porque tengo que seguir después, así que señores, muchas gracias por todo y eso.